Espera, espera. Este es el primer acabado del apisonado, tiene una dureza muy, muy dura. Aquí vamos a reciclar los grumos que quitamos de los cernidores. Comúnmente esto no se hace en un proceso de fundición y moldeado, pero en este caso pues cuestiones prácticas y de tiempo, ¿vale? Bien. Estos grumos los vamos a distribuir uniformemente sobre toda el área que ocupa nuestra caja de moldeado. Posteriormente sigue más arena.